bueno, quien habla la esposa de Genaro García Estrellas ay mucho gusto señora, que paso si como no, soy gorda gorda piñas, la presidenta, no la presidenta de la suprema justicia de la nación si, como estas mija, oye que le dijeron a tu marido salio culpable ay mija, pues como lo siento pero que podemos hacer verdad, si mija pues allá no, es que allá no se, no allá en Estados Unidos, es, allá si son leyes mija, no, aquí yo en mi oficina, estoy dando a dientes y siniestras, amparos, yo aquí ocupo dinero mija, si todos los antiguos presidentes, bueno, excepto el que acaba de salir pero todos son multimillonarios, tienen casas, coches, cuentas en todos los países mujeres a dientes y siniestras, bueno yo tendría hombres, casi como estoy de gorda tu crees que alguien me quiera atronar el ejote no, verdad, bueno, hay que pagar, hay que pagar pero, pues yo también mija, tengo que hacer lo mío, dime muy buenas noches amigos que nos sintonizan en este su canal, juntos hacemos historia, en este 3 de marzo del 2023 y video parodia de ministra Norma Piña se viraliza en todo México de verdad, súper gracioso y pues la purititita verdad, así es nada más parecido a la realidad de lo que vamos a ver, y es que este video que está hecho por Globolín Jackson que ya es muy conocido por hacer parodias se está viralizando en todo México pues la ministra gorda piñas la verdad que te va a dejar en shock y sobre todo si eres de la derecha te va a dejar en shock te lo recomiendo vamos a ver este video completo para todos ustedes bueno cómo estás mi querida cómo estás mi querida escapulario digo, Rosario cómo estás sí, con ella misma hablas con la yo soy la gorda piña gorda piña gorda piña la presidenta de la Suprema Corte de Justicia qué pasa mi querida escapulario digo, mi querida Rosario qué te podemos ayudar tu humilde servidora pública un amparo qué te pasó mija cuéntame a ver ah, te quieren achacar lo de la estafa maestra pero si fuiste tú mija o sea, si te fregaste el dinero sí, sí, claro pues yo sé que sí fuiste tú pues te empinó Peña Nieto mija tú por creída pero no chilles mija porque también tienes mucho lana muchas propiedades mucho dinero en otras islas en otros lugares donde no pagas impuestos no te hagas yo sé todo mija pues soy la presidenta gorda piñas soy la gorda piñas hija la presidenta de aquí de la Suprema Corte sí aunque tenga ahorita así como me acabo de cortar el cabello como la mamá de Dora la exploradora pero soy la gorda piñas sí, mija un amparo para que no te detengan para que puedas andar libre, mija ay, mija pues claro que hijo, pero qué crees déjale, pregunto a Teresita Teresita Teres ah que si hay amparo y perdón, mija bájale al aire está bien fuerte Teres que si hay amparos para no, mi querida escapulario digo, Rosario no hay amparos mija sí, pues ¿cuánto? ah, permíteme Teres pero oyes ah, dice Teres que sí, fíjate sí se va a poder mija sí sí te podemos dar un amparito sí, sí, sí para cualquier cosa con ese dinerito bueno, con ese obsequio económico que me dijiste el amparo que tú quieras por todos los medios que tú quieras mija, sí, cómo no ándele mija la veo mañana aquí en mi oficina si quiere mándeme a su representante en efectivo mija sí sí ya me dijo el abogado del ratón que es en efectivo para no dejar rastro sí sí, soy gorda mija no puedo pensar en todo soy gorda gorda piñas la presidenta de la Suprema Corte sí bien mi querida escapular digo Rosario entonces mañana espero a que sea representante en mi oficina se trae el regalito este pues bien amarraditos para que no se me vaya y bien contaditos mija, no es que desconfíe de ti pero si te achacan los de la estafa maestra ni modo que no me quieras fregar a mí también aquí tenemos maquinita para comprar billetes mija ándele aquí la veo mañana cuídese ándele hasta luego rezo por usted pues dice Tere que sí se puede ¿qué dice? pues por ahí hubiéramos comenzado pues con el regalito no, no, no buenísimo esta parodia que hace globo Lee Jackson y tía dice no, pues si te cacharon con lo de la estafa maestra que no me quieras fregar a mí pues aquí tengo maquinita aquí contamos los billetes pero no fue la única hay otra parodia que de hecho pues se refiere a Genaro García Luna estrellas ándale vamos a ver este este video para todos ustedes ¿qué hace nomás Terecita? otra llamada Terecita no muchos amparos bueno quien habla la esposa de Genaro García Estrellas ay mucho gusto señora ¿qué pasó? sí como no soy gorda gorda piñas la presidenta no la presidenta de la suprema de justicia de la nación ¿cómo estás mija? oye ¿qué le dijeron a tu marido? ¿salió culpable? ay mija pues como lo siento pero ¿qué podemos hacer? ¿verdad? sí mija pues allá no es que allá no se no allá en Estados Unidos es allá sí son leyes mija no aquí yo en mi oficina estoy dando a 10 y 10 trampados yo aquí ocupo dinero mija si todos los antiguos presidentes bueno excepto el que acaba de salir pero todos son multimillonarios tienen casas, coches, cuentas en todos los países mujeres abiertas y siniestras bueno yo tendría hombres que así como estoy de gorda ¿tú crees que alguien me quiera atronar el ejote? no ¿verdad? bueno hay que pagar hay que pagar pero pues yo también mija tengo que hacer lo mío dime ah descongelar tus cuentas mija híjole permíteme déjale pregunto a Teresita porque como ya es fin de semana a ver si podemos mija sí Teré dice la esposa de Genaro este García Estrellas que si le puedes descongelar el híjole fíjate que no se puede mija porque tenemos mucho trabajo ¿cuánto? ay permíteme Teré en dólares sí mija sí 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 podemos sí podemos mija sí ándele nada más si te encargo que sean efectivos los dolaritos mija aquí tenemos maquinita para contarlos los espero el martes yo de hecho ya ahorita ya doy la orden para que descongelen tus cuentas saques el dinero y te peles mija pero antes de pelarte pase déjame mi paguito por favor ándele mija salúdame mucho a tu esposo aunque estén retiraditos anota el día de mí soy gorda piñas gorda piñas la presidenta de la suprema corte ándele mija la veo el martes ándele fíjate está sonando otro creo que te digo bueno sí sí con ella habla gorda piñas la presidenta la 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 presidenta la presidenta de la suprema corte sí dígame luis cárdenas palomito sí lo ubico mi hijo es el que era casi casi a chichicle de garcía estrella de adegenerito muchachos muy educados bien portaditos ¿verdad? ¿qué se le ofrece? descongelarle sus cuentas y tramitarle amparos permítame lo que pasa que como es fin de semana mi hijo déjeme teré bueno ya vamos al grano ¿cuánto es lo que ofrece? ¿cuánto? en este momento lo hago empiezo a tramitar todo ¿sí? sí lo espero en el estacionamiento nada más si le encargo que el dinero sea en efectivo mi hijo de hecho tenemos maquinita aquí para contarlo porque ustedes son muy lacras yo soy una persona honesta de principios de valores de honestidad pero también no soy tontita y aquí tengo mi maquinita para contar los billetitos ándele mi hijo yo ahorita le tramito su amparo le descongelo sus cuentas para que gocen de total impunidad regresa la corrupción señor sí regresa la corrupción a la suprema corte de justicia de la nación yo soy la presidenta gorda piñas para servirle para servirle lo que ocupen mi hijo amparo descongelamiento de cuentas negación de extradiciones lo que ustedes gusten y manden aquí tienen a su presidenta gorda piñas para complacerlos en la suprema corte de justicia de la nación qué bueno es Globolín de verdad yo creo que él fue funcionario público porque se la sabe así tal cual y como hablan en aquellos tiempos donde el PRI los funcionarios del PRI así se trataban igualito o sea de verdad yo creo que ve mucho el martes del jaguar y ya veo como son las llamadas entre alito y sus cochupos qué hace ahí si tienes razón o fue funcionario o ve mucho el martes del jaguar no la verdad que muy buena la parodia de Globolín Jackson que igual los invitamos a su canal Globolín Jackson sinceramente no alejado de la realidad y como dice acá para no olvidar la actual ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación Norma Lucía Piña Hernández llegó en el 2015 al máximo tribunal del país con el apoyo del consejero jurídico del peñismo Humberto Castillejos ex cuñado de Luis Cárdenas Palomino brazo derecho de García Luna o sea una ficha del prianismo pues ahí está Humberto Castillejos ex consejero jurídico de Peña Nieto es aquel que sobornaba a empresarios por obra pública está involucrado en el saqueo también a Pemex Humberto es el infiltrado de García Luna y amigo y protector de Norma Piña ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación y pues de ahí entienden ustedes que se haya dado la orden después de haber declarado culpable a Genaro García Luna media hora después aquí en México liberaron las cuentas de su esposa y pues también liberaron las de Cárdenas Palomino o sea esto no es casualidad y la verdad por eso digo que esta parodia no está nada alejado de lo que es la realidad desafortunadamente pues lo está haciendo pues gracioso pero no o sea la vida real está tremendo se oye decir que también en estos días está por salir el abogado de toda esta bola de ratas Juan Collado entonces de qué estamos hablando todos los que se agarraron los que se detuvieron a un principio del sexenio ya ahorita se van a ir exonerados como Juan por su casa aquí no pasó nada es más hasta se van exigiendo disculpas y es el pueblo el que debe exigir a la suprema corte de justicia de la nación que realmente se cumpla la ley porque al parecer están al servicio de los poderosos de los potentados y de los delincuentes cosa que no debe ser porque debe haber una limpia en el poder judicial como bien reclama el pueblo y también lo ha dicho el presidente debe haber una reforma judicial porque es increíble que apenas llegó esta ministra e inmediatamente empiezan a suceder todas estas cosas hasta cabeza de vaca imagínense le levantaron todos los cargos y quien es la que dirige la suprema corte de justicia de la nación de forma piña pero bueno esperemos que las cosas cambien como dice el presidente se necesita una reforma del sistema judicial no va a venir de adentro eso es un hecho esperamos que pues en próximos semanas meses se haga algo desde el gobierno y que nosotros como pueblo pues estemos ahí para apoyarla pero bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y les pedimos que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas pues se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepan así es suscríbanse al canal y difunda los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches chau chau